pues vamos a continuar el reto de su caden 2 a ciegas es continuación el vídeo anterior así que volvemos a tener a los mismos invitados chisas como siempre y a super goku hola hola buenas y va a ser super goku 8 no sé por qué se me olvidaba el uno ya me quitas el uno directamente canales en la descripción del vídeo como siempre si queréis seguirlos y yo me voy a mi mundo onírico de las sombras vale las que mientras no se duerma lo primero vamos a entrar el primer alimentario hoy me he dormido dos veces vale en la silla vamos a entrar en el interior vale vas a ítems pulsa ya directamente vale baja dos para abajo y una derecha ahí no a la derecha ahora ahí ahora pulsa dos abajo o tres porque te has subido el escudo tres abajo ahí pulsa uno abajo y pulsa no no tranquilo que es para qué tal es ahora bajamos baja y ahora salta espete los celgus la posada new leaf está justo al este bueno si ya hemos llegado antes abajo abajo baja 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 tu baja hasta que diga tu se baja hasta que diga yo izquierda digo derecha sigo sube derecha sube más sube un poco más sube sube de ahí sigue derecha sube derecha bueno baja un poco que estás chocó con las plantas derecha baja bueno izquierda un poco y bajo baja baja es que ya está ahora sube es que estabas chocándote con la pared también sube 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 izquierda un pic un paso un poco más y ahora sube cinco pasos y ahora derecha el sube un poco más y derecha vale vamos a entrar ahí un poco para coger dinero primero que te ríe dice stramus madre mía que desperdicio podéis tener a hacer luz y no lo aprovecháis podrían haber hecho que tuviese ascensor dentro de 20 episodios casi literalmente bueno salió gente vale auto sí bueno que está sobreviviendo eh ala sigamos a ver cuánto ganamos 1100 ahora tenemos ya casi que sobra con eso pero bueno vale esto ya un poco más difícil que son los flamencos bueno adiós ya está uno muerto que es están ya muerto y como no vámonos a adentro también ya vamos para adentro sí pues ahora tienes casi muy lejos vale tienes que ir a izquierda y sube un poquito para izquierda no baja baja vale eh tres pasos para arriba los tres pasos tú sabes que es muy volátil verdad sí ahora un eso es sigue sube arriba sube izquierda sube un poco bueno no salta combate vale eh sube un poquito para que a ver si podemos entrar vale ahora izquierda todo rato ya sube un poco con sube un poquito ya entras sube ahí está vamos a irnos ahora a la a el 3 a donde los colbot como es que es un poco más un poco más izquierda un poquito que hay bueno derecha ahora sube y izquierda bueno baja baja izquierda no abajo haz como una se mejor ya estamos con 우리는 atrás otro celebra 16 que esta virtual un poquito y izquierda y casi se date a ver Ahora sube, ahora si quieres subir, a la izquierda, y sube, ahí está ya estamos llegando, ya estamos en la parte de los de estos donde está Chaco, vale, sube, izquierda, los murciélagos, vamos a decir por favor, izquierda, sube, izquierda, sube, derecha, sube, derecha, sube, izquierda, izquierda, y sube, ya estamos en los puerros, vale, ahí estamos, sube, yo creo que la tienda tenemos enfrente, ¿no? Sí, vale, izquierda un poquito y para arriba, ahí está, vale, habla, vale, vamos a ver, esto, vale, la comida que está deliciosa, sí, aquí ya te dan la comida, vale, pulsa, vale, ahí están los tacos, vale, uno, dos, cuatro para abajo, No, no, ahora uno bajó, había hecho cuatro, ahí, 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 sí, pero te has hecho tres, ahí sí, ahora la bolsa, pulsa, ¿cuántos metemos? Dos, tres, tres, pon tres por si acaso. Otra vez, pulsa, otra vez, pulsa, vale, otra vez, y última, venga, que son tres, venga, ya está, vale, ahora vamos para abajo, vamos a irnos a reclutar al de las aguas, a ver, mira el menú, porque has comprado, He comprado como doce, o algo así, tiene que ser, son tres cada uno, y automáticamente, son cuatro cada uno, son doce en total. Tienes doce, ¿no? Sí, tienes doce. Yo lo que hacía era poner uno a cada uno del grupo, no me llevaba poniendo, sí, no sé, a mí me funcionaba así, mira Nando Can, hola. Hola Nando, adiós, a los tiempos. Ya, pero yo cebo, yo cebo a uno, yo cebo a uno, yo cebo a Ryo y ya está. Eso es, le damos a uno y directamente ya funciona. Nando Can, a ver cuándo encuentras un hueco y te viene. Bajo, bajo, vamos, nos salimos ahora de aquí, y vamos a irnos a reclutar. Dice que quite esa zanza del equipo, le he dicho que lo haces. Está muerto, no te preocupes, ya lo hemos matado. Le está dejando morir, le está dejando morir, es decir, digo, para abajo. Como que solo le importan a Nanami y Zelgus, nada más. A la derecha. Baja. Derecha. Baja. Dale una Soa Nando Can, anda, que hace tiempo no se pasa por aquí. Está perdido. Dice, ni yo soy tan cruel con un zanza. Ojo, que no me parece que no siente en la Toca. Está chacando con un niño. O un murciano. Bueno, baja, baja. Izquierda, izquierda. Te has pasado la escalera. Izquierda, un poquito más. Y baja. Bueno, a la derecha y abajo, porque te has pasado otra vez. Vamos a ser, ahora vale. Pues eso, estamos ahora entrando, ahora hay que ir. Sí, sí. Para, otra vez para, baja, abajo. Derecha. Baja. Derecha. Sube un poquito, que te estás escondo con la pared. Derecha. Y baja. ¿Cómo ha ido el mujer Nando Can? Baja más, y derecha. Vale. No te muevas. Un poco de izquierda, para que no choquemos con la pared. Ahora, sube para arriba. Si la chica se quita de medio. Me la llevo. ¿A dónde que llevas? Ya, no ha faltado, ya se ha movido. Sube para arriba. Sigue subiendo. Un poco de izquierda. Para no chocarnos. Sube. Sube. Sube hasta que te cae yo. Ya. Y ahora derecha. Vale. Ahora ya está. Vamos para... Bueno, que te haces el camino ya. Sigue, ahora sube. Vale. Entonces. Sube. Vamos, que es en la puerta en el medio. Entonces. Eh, derecha. Baja para abajo y derecha. Derecha. Sube. Izquierda un poco y para arriba. Ahí está. Vale, ahora hay que tomanoslo. Sí. Ahí, vale. Está... No, 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 no. Casi. Eh, sube para arriba. Tres. ¿Ahí? No, eh... Sal, sal del menú muento. Vamos a hacerlo fácil. Entra otra vez ahora al menú. Vale. No hables. Estás hablando. Hola, bienvenido. Digo bienvenido, pero no solo. No parece siquiera que tal. Bueno, como siempre que... Si no te gustan los baños, no te... No quiero ir contigo. Vale. Pulsa el menú. Eh, vale. Una vez más ahora. Vale. Ahora... Eh, vale. Ahí está. Pulsa. Vamos a hacer Barazelgus, ¿no? Sí. Vale, pulsa otra vez. Y a la derecha una. Ahí. Y pulsa. Vale, ya está. No has tebado a hacer el gusto de rato, ¿vale? Vale. Eh, te faltan cuatro, por favor. Ah, no, si está cebolla. Sí, estoy bien. No lo sé, lo humo. Habla con él ahora. No sé dónde está. Eh, derecha. Es que... Recuerda que tengo una venta en los ojos, que no veo. Hablar con él no es nada. No me acuerdo, no me acuerdo. Vale, mira para abajo. Bueno, a ver, izquierda. No, pero no bajes, no bajes. Sube ahora. A ver, para abajo. Ya, pero te he dicho abajo, pero ya sabes, te he dicho que luego izquierda. Ahora sube. Sube, sube. Y habla. Menos mal, ya está. Eh, esa es la cara agradable y limpia que tienes. ¿Y qué piensas? ¿Te gustan los baños? Pues no se ha bañado, pero bueno. Eh... Pero, por supuesto, el primero. Vamos a reclutar allá. ¿De veras? Eso es fantástico, lo sabía. Me llamo Tetsu. Y hago baños. Últimamente, con la guerra que tenemos, a mis baños los rompo. ¿Y qué tal? ¿Quieres que haga algún baño? Sí, por favor. El primero. Bien, solo déjamelo a mí. Y se pone emocionado. Como que... Por eso se hace... Porque te gustan los baños. Que no te has ido a los baños, te has comido unos tacos. Ya totalmente piensas que te has bañado. En principio, si ibas al baño no sé cuántas veces. Tomemos tacos y se pensarán que nos hemos bañado. Eso es, venga. O sea, comemos tacos y así no nos hemos bañado ya. O sea, sé que dos docenas de tacos cuentan con un baño. Yo te digo. Bueno, Zena, que ya sos cuatro a Fred. Bueno, al menos lo he curado. No querés que lo curase. Dime. He estado con el Mugen cerca de cuatro horas y tengo el del pulgar al rojo vivo. Ha estado con Onkill, ¿no? Creo que ha estado ahí con el... Sí, Onkill siempre que puede va a ver. Con el mod ese de Onkill, el juego de Onkill, ¿no? Dice Stramos, a ver si Yanagi se te hace famosa y millonaria. Seguro que podrías hacer un seco de ensay. Yo lo he dicho muchas veces que escribís una historia de rol que se pueden participar. A ti te pasa el primer episodio. Vale, vamos. En el bar no había... Estaba este, pero no se puede todavía, ¿no? No, ya no. Volvemos a Churribe porque Adrai está muy lejos y me da mucha perejera. Pues no es a la izquierda. Así que no vamos, coño. Pues a la izquierda. A ver si no me debía... No había nada que se puede reclutar, ni Nebilla Colbot, ni nada, ¿no? No, el único personaje que nos queda por reclutar ahora mismo es Adrai. Y sería exactamente... Es Encho Winton, así que no voy a ir para allá ahora. Vale. Vale, pues vamos, y vamos. Así que ya el siguiente va a ser ya Chaco, básicamente. Ya en el siguiente... Vale, pues sube y izquierda. Así que a la posada. Vale, ahora vamos a la posada. Directamente sube. Ya habla con la posadera. Sube más y hablas con el posadero. Bueno, es un posadero. Bueno, aquí los géneros en su cuenta que están poco. No, mankai. Lord Sergus, vendré a recogerlo por la mañana. Como que no hace falta que le cojan. Venga, habla. Mira para arriba y habla. Mira para arriba y habla. Vale. Hola y bienvenido. ¿Puedo traerte algo de comer? Si hemos comido ya tacos, no hace falta. Alojamiento. No, no, pero... Hay que subir para arriba o delante dormimos, así. Sí, ahora ya me quedo con la duda. ¿Qué es eso? No me acuerdo, bonifico. Vamos a dormir, por si acaso. No me he guardado antes, por cierto. Hay que guardar pronto. Que ya vamos a guardar. Pues pulsa. Vuelve a hablar. Hola y bienvenido. ¿Puedo traer de comer? Con la comida. Vale, pulsa. Vale, uno abajo y ahí. Vale. Pulsa. En la arena 1, no. En la arena 1. Sí, en la arena 1. Vale. Espérame decirlo en la arena 1. Vale, pues ahí pulsa. Sube. ¿Cómo eso? Que subes para arriba para pul... Que pulses y sube. ¡No, no, no! A ver. ¿Ahí está, no? No, no, no. Sube uno arriba. Uno. A ver. Me da más fácil así. Vale. Baja. Es que he salido dos veces. A ver. Pulsa. Ahora pulsa. Vale. Pulsa. Otra vez. Y sube uno arriba. Sube. Ahí. Pulsa. Está guardándose. Y ya está. Sigamos. Hay que subir arriba entonces. No funciona así. Tienes que subir para arriba. Entonces. Ahí. Sal. Y ahora hay que... Entonces, sal a la izquierda. Baja. Baja. Ahí. Sube. ¿Es eso raro, Rodrigo? ¿Ya ha subido a su...? ¿Cómo que ha subido ya? Sí. Dice raro. Ya sacamos su comida o algo así porque... Vaya. Es que porque ya me acuerdo. Ya me acuerdo porque es. Vete a la derecha. Baja. Derecha. Sube. Y encuentra salientemente al ladrón. ¿Lando Cantu de País cree que no han querido hablar a Hanks para reclutarlo? ¿Parece bonito eso? ¿Queremos contratar ahora a ti? Así que nos encontramos otra vez, ¿eh? Le pedí a mi abuelita... ¿Eres de verdad... ¿De veras el líder del ejército... Lo... 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 Luka? Es que no es serio. Es que... Es que... Así es. ¿Qué por eso? ¿Así es? ¿O no tengo que responderte? Es que... Así que las cosas van a ser así. ¿Eres tal como los otros? ¿Crees que eres muy bueno para hablar como nosotros? Bueno, de todos modos, gracias por la cena, jeje. ¡Ah! ¡Que nos ha robado la cena! Claro. Nos robó, nos robó. Bueno, nosotros hemos traído ya tacos. Así que... Qué bueno. Vaya pecha de taco que nos ha pegado. Bueno, el líder y el otro. Los otros ha cambiado. Los hermanos. Tenemos que chequear sin comer. Vale, ya está. Es de día. Baja. Y... Izquierda. Sube. Derecha, sube. Derecha, sube. Ahora, izquierda, baja. Informe en el chat, que le he escuchado escribir de vez en cuando. Lord Zergus. Lord Zergus. Terribles noticias, por favor. Vengan, por favor, conmigo. ¿Qué pasa ahora? Lord Manchai y Lord Ridlet están peleando. Algo acerca de un espía de Hinglad. Por favor, vaya al ayuntamiento. Pues vamos. Ya a partir de aquí te creo que ya... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No digo, Nando Khan. Hay que estafar siempre a Hans. Claro. Y Anju ha aparecido. Dile, hola, buenas a todos. Buenas, Anju. ¿Qué tal, Van? ¿Cuándo va a mostrar la cara hechiza? Digo, deja mi cara. Siempre que lo vengo. A ver. Anju, ¿tú cuándo vas a venir para ganar? Vale, ahora sube. Baja. Ahora. Vale, es que ahora creo que ya no se puede ir a la otra parte de Churrivel, a la tercera. Sí, ahora vamos a ir a la cena. No te preocupes. Seguimos la cena. Ya lo sé, por eso que lo estoy diciendo, que ya sé que no vas a ver esto. Vale, ahora baja y izquierda. ¿De dinero cómo ando? 2890. Me da pa... ¿Quieres poner alguna runa ya? No, no, no puedo, son de armas. No, pero digo la de... para Nanami. La de equilibrio. Sí, puede ponerse la, la verdad. Sí, sí, va a ponerse la, para la rata. Vale. Baja. Y... Sí, vamos a ir por la zona fácil. Baja. Derecha para arriba. Derecha para arriba. Vale. Baja. Porque la runa está en la parte izquierda. O sea, arriba a la izquierda. Sí, pues eso. Baja. Vamos a ir por este... Porque es... Baja, baja. Y ahora a la izquierda. Nandokan se va. Chao, Nandokan. Te lo veo, Nando. Gracias por pasarte. Suerte con la ceguera, Diz. Sí. Arriba e izquierda. Por los dolores. Madre mía. Sigue, sigue. Sigue. Sube. Vale, baja un poco y derecha. Derecha. Sí, porque estamos ahora en la parte... Ahora sube e izquierda. Ahí está. Y sube. Vale. Que de aquí luego se encuentra Jane, pero ahora no. No, ahora no. Eh, izquierda. Un poquito. Y habla. Vale, vamos a poner el Sadananami. ¿Cómo dicen? Todos necesitan runas de calidad. Vale. Eh, pulsa. Vale. Eh, dos abajo. Pulsa. Y ahora. Eh, baja. 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 Ahí, vale. Pulsa. Dos abajo. Ahí, pulsa. Y pulsa. Ya está. El equilibrio puesto a Nanami. Ahora. 300% lo hemos gastado. Vale. Espera. Para la rata va a ser bastante más sencillo con esto. Sí. Eh, pues solo era por eso, por la rata. Ah, aparte que tenemos un nivelazo, ¿sabes? Pero bueno. Es que... Haciendo el truco de Matilda, normal. No lo he elegido. Eh, izquierda abajo. Vamos al ayuntamiento directamente, ya. Bien. Eh, derecha para arriba. Ahí, sigue, sigue, sigue. Aunque tienes a la línea por medio, sigue. Mira, ahí te da el ayuntamiento. No, no te deja ya pasar, ya. Ya son dos. Ya se puede. Y uno es guardia. Entonces, izquierda para arriba. Derecha para arriba. Ahí está. Vale. Ya estamos dentro. Entonces, izquierda, izquierda y para arriba. Ahora, un poco, tres pasos a la derecha. Y para arriba. Perfecto. Ahora vamos a leer esto. A ver qué pasa con esta pelea. ¿Qué pasa? Lord Riddell. Usted está muy, muy equivocado. Nosotros nunca comprobamos. ¿Complota...? ¿Cuat? Com... ¿Se comportaríamos? Ánimo. Comportaríamos sería porque pone complotaríamos. Así que se comportaríamos. No sé si... No, no. Es complot. ¿Tiene que ver? Sí, sí. Pero es que nadie dice complotaríamos. O sea, eso es what the hell. No sé si es toda la verdad o no. Bueno, están peleándose. ¿Y qué ponemos? ¿Eh? Ahí le decimos aquí. Sí, iba a decir Lorda. Vaya. Lord Mikael, Lord Riddell. Lord Sergus. Vale, tantos lords. Sí. No me... No me di cuenta de su entrada, Lord Sergus. Acá sí es chiquitín. Pero me temo que debo disculparme. Mi gente necesita prepararse para el ataque que se avecina. Es verdad, un ataque... Pero bueno. Lord Sergus. No me di cuenta de que el ejército de Inglaterra se presentó esta mañana y me llamó traidor. Dice que luchará contra los de Inglaterra se presentó esta mañana y me dice que el ejército de Inglaterra está en camino hacia aquí. Lord Sergus, por favor, vaya a ver a Lord Riddell y averigüe qué pasó. No podemos derrotar al ejército de Inglaterra sin él. Vale, no hagas nada, ¿vale? Estamos en una elección. No puedo hacer eso o entiendo, ¿qué ponemos? A ver, tenemos que hacer la historia. Pues entiendo. Venga. Es que por si acaso pulsas directamente y nos liamos, ¿entiendes? Si son elecciones de medio escena, tontas o lo que sea, se dirige. Gracias por su ayuda. Puedo encontrar a Riddell. Puedo encontrar a Riddell, me dice. En el distrito de Goal. Vale, este de Chewindon. No se preocupe por hacer eso. Le mostraré a Lord Sergus. Vamos, Lord Sergus, no tenemos mucho tiempo. Ahora tenemos que perseguir a Chaco versión 2. Sí. Nos toca perseguir a Chaco. Y enfrentarnos a la rata. Bajo, bajo. Sí. Bajo, bajo. Izquierda. Derecha. Derecha, derecha. Derecha. Tú sigue, sigue hasta que te diga. Si tú tienes que salir del altamento. Sí, sí. Que estamos por allá. Aquí no hay puerta ni nada para salir. Solo todo el momento del pasillo. Lord Sergus. Algo huele mal. ¿Por qué cambiaría? Bueno, si estoy en lo correcto, no tenemos mucho tiempo. Tenemos que apurarnos. Lidl está al oeste del río. En el distrito. Bueno, sí. Baja, bajo. Vamos a ir para abajo. Y creo que ahora mismo era que... Vamos, vamos, vamos. Tú avanzar a la izquierda. Vale, vale. Baja. No te preocupes. No previar lo que va a pasar. Vamos a perseguir a Chaco y vamos a meterlo en la canterilla. Chaco no sale hasta después. Que es que luego fuera del sitio. Así que todavía no va a salir. Baja. Vamos a robar la ficha. La ficha es pero se duerme después. Ahora no es. Izquierda. Para arriba. Sí, ahora es cuando va a robar. Justo sale aquí que va a robarte. O creo que es después. No, ahora no es. Hablamos con el cobalt y no lo dejan entrar. Eso es. Ahora sube. Sube. Izquierda. Izquierda. Sigue izquierda. Ahora sube. Bueno, derecha. Te has pasado. Baja y derecha y arriba. Pero más, más. Ahí. Ahora sube. Y ahora izquierda para arriba. Ahora para arriba. Vale. Ahora hablas con ellos. Y no nos dejan pasar. No se puede. Guau. Guau. Como dicen ellos. Pero es Lord Riddell. Pero es Lord Riddell con quien necesitamos hablar. Ese es su guau problema. Esto no va a funcionar. ¿Qué vamos a hacer? Vale, volvemos. Trabajo ahora. Y ahora nos roba. Me lo robó. Jaja. La mente de los humanos es tan débil. Pues no le diré yo que no a Chaco. Más por ficha. Literal. Lord Selbu. Se llevó su billetera. Espere. Mi billetera. La billetera nuestra se llevó hace tiempo ya. Ah, me la hizo. ¿Qué se hizo? ¿Qué es eso? Apúrate. Tenemos que atraparlo. Súper buena animación esa de la billetera. Buscando la billetera. Que está en la línea esta vez. Eso significa guerra. Vale, por lo novitas significa una guerra. Baja, bajo. Izquierda, derecha. Derecha. Vale, baja. Bueno, izquierda, baja. Es que te... Tú izquierda, izquierda y baja. Más izquierda. Baja. Ahí está. ¿Qué? Ni estuvo cerca. Vale, baja un poquito y a la izquierda. Ahí. Baja. Mira, tengo tu billetera. Baja y derecha. Sube. ¿Aún crees que puedes agarrarme? Sube. Izquierda. Estoy aquí. Izquierda. Para arriba. Hasta ahora vas bien. Sube y derecha. No dejaré que un humano me atrape. Eso sería tan humillante. Derecha para abajo. Prueba a atraparme. Abajo y derecha otra vez. Vale, sube un poquito y derecha. No, baja, baja. Pero... Izquierda. Escucha. Baja, izquierda. Es que te has pasado mucho ahora. Vale. Sube. Izquierda. Vale. Dame un paso para abajo. Y ahora a la izquierda. Vale. Para. Ahora abajo. Un poquito. Vale, para. Sube. Cinco pasos. Ahí, ahí. Derecha. Baja. Y derecha. Vale, va a entrar a la cantarillas. ¿Cogemos los cofres de aquí o directamente vamos? ¿Cómo es el cofre? Es que hay como tres o cuatro aquí. ¿En la villa de Wenger? En la cantarillas digo. Ah, si nos lo encontramos lo cogemos y si no, no. Vale. Ah, acorralado. Y de aquí no pasas. No me hagas reír. Sé todo lo que hay. Creo que no hay nada. Adiosito. ¿Recordáis lo que importa de los cofres de la cantarilla? Yo creo que no hay nada importante. No, yo creo que no. Solo había. Creo que... Algún equipamiento y mucho y nada más. Vamos tras él, Lord Zergus. Es vital. Ahora sube para arriba y no meto esas cantarillas. Ahora sí. ¿Quieres que... ¿Habrá que curar a Zanman o no te importa tampoco, Lorda? Cuando esté... Digo, esté herido, digo. Ahora lo vemos. Vale, baja. Eh, derecha. Lo curaremos seguramente antes del boss. Sí. Derecha. Sube. Izquierda tres pasos. Y baja. Vale. Vale. Eh... Estas son las cantarillas. Entonces, derecha. Dos pasos arriba. Y derecha. Vale. Sigue derecha. Estamos en... Vale. Sigue, sigue, sigue. Vale. Ahora baja. Vale. Hay un cofre aquí, pero no sé si quieres cogerle. Si está cerca lo cogemos. No te preocupes. Sí, está cerca. Tú lo que tú quieras. Tú lo que tú quieras. Eh, vale. Eh, baja tres pa' abajo. Un poco más. Unos dos. Más. Ay. Y derecha. Y todo pa' arriba. Y pulsa. Cuando eso... A ver, pelea. Nos tocan contra... Sirenas y sombras. Los enemigos de aquí nunca me han gustado. Son muy fuertes aquí, aunque tal. Mira. Míralo como se ha quedado. A Zan se ha quedado. A un... A un... A un experiencia para subir de nivel. 999 se ha quedado. Venga, sube un poco más allá y pulsa. Asco protector nos ha dado. Miramos si le vale alguno de los nuestros o... Vale. Eh... Ahora para. Ahí. Subo uno arriba. Pulsa. Eh... Baja. Ahí. Vale. ¿Espa, Zergus, Sandal, Clean, Nanami o Amada? Siempre el primero equipado es el protagonista. Pues se hace el curso. Entonces, uno a derecha. Y pulsa. Que eso tiene un pañuelo. Todavía. Venga, ya está. Porque el pañuelo no lo va a valer a nadie. Porque eso lo da uno de defensa. Vale. Estamos aquí. Vale. Baja. Y ahora derecha. Derecha. Vale, para. Baja. Que me sé el camino de la escadrilla y me la sé en mi memoria. Eh... Izquierda. Baja. Vale. Baja. Eh... Derecha. Isa, ¿conseguiré matar al ratante del vídeo o lo dejaremos justamente antes? No, faltan nueve minutos, no creo. O si llegamos a tiempo. Si quieres estamos hasta quemados al ratante, pero no creo que tenemos nada. Es como en un punto de guardar. O antes de guardar. Cuando guardemos. Y ya después empieza el otro con el combate. Con el combate, perfecto. Vale, pues entonces. Eh... Derecha. Es... Ahí baja. No, es un poquito más de derecha. Un poquitín. Vale, ahora baja. Baja, porque luego lo que hay arriba es lo de este cipi. Que todavía no se puede. Eh... Eh... Derecha. Baja. Un poco de izquierda. Tres pasos a la izquierda. Y baja. Izquierda. Sube para arriba. Izquierda. Sube, sube, sube. Ahora sube. Izquierda. Estamos llegando al punto, creo. Vale. Eh... Tres pasos para abajo. Cogemos el cofre este. Pulsa. Viendo que curativo nos da. Sube dos pasos para arriba. Vale. Eh... Izquierda. Y para arriba. Izquierda. Y estamos llegando al punto guardado ya. Sigue, sigue, sigue. Sigue ahora. Vale. Para. Un poco a la derecha. Eh... Uno más un paso a la derecha. Y sube. Sube. Eh... Sube, sube. Vale. Nos tocan dos tiburones. Bueno. Son duros los cabrones. Sí, sí. Tanto. Son duros. Sube para arriba. Eh... Izquierda. Vale. Son dos... Aquí hay dos cofres. Eh... Vale. Sube uno para arriba. Baja. Un poquito. Dos. Ahí. Izquierda. Creo que aquí había dos equipamientos. Sí, sí. Izquierda. Izquierda. Vale. Eh... Uno a la derecha y mira para arriba. Emblema de fuego. Vale. Y baja ahora dos. Vale. Y es piedra defensa. Vale. Para. Eh... Pulsa. Elementario. Ítens. Vamos a dar la piedra defensa. Dime. Se nos ha caído. Se nos ha caído. Vale. A ver. Piedra defensa para hacer gus. Mientras se recupera. Ya sé. Ya estoy. Que solo me está pidiendo que quiera para cenar. Ah, vale. Eh... Dos al... Un... Mueve para derecha a un... A la izquierda. Ahí. Vale. Para. Vale. Eh... Vamos a ver. La piedra defensa. Se la damos a hacer gus, ¿no? Siempre. Eh... Tres... Dos... Tres arriba. Uno. Ahí. Pulsa. Pulsa. Y a la derecha. Ahí. Piedra. Pone piedra. Piedra defensa. Piedra. Sí. Ahora vamos. Sala. Derecha. Baja. Derecha. Y ahora baja. Tú... Vale. Nos toca con los ojos estos. Que esos son... Sigue atacando. Hasta que no ha llegado un nivel... Hasta que no pase Matilda voy a seguir atacando a Otto. Ya lo advierto, me refiero. Vale, pues... Han caído Amada, Fett y Zamza. ¿Vale? Efe... Eso es... Efe triple... Eh... Derecha. Triple kill. Derecha. Baja. Cheque no que es cruel hasta que nos iremos a... Antes del boss. Baja. Podría matar al boss solamente con Anami y... Y río. Costaría, eh. Pero bueno, se podría. Baja. Eh, izquierda. Baja. Vale, tiburones otra vez. Atacas. Ataca a todas las que quieras. Quedan solo cuatro, pero bueno. Sigue, sigue. Bueno, ¿qué es el problema? Eh, Goku. ¿Qué? ¿Qué curo, no? Pregunta, pregunta Anju si eres de la vieja escuela. O sea, si empezaste a jugar Fikoden desde hace muchos años o hace poco. No, desde hace años, desde que lo tenía mi padre de la Play 1. No sé, que hace por lo menos 20 años de eso. Sí, sí. Yo lo juego desde que tenía 6 años o 7. Imagínate. Bueno, claro, hace 20 años tú tenías 3 años, obviamente, no vas a jugar, pero... Cuando tú estés coge un bando en Tomre. Pero sé que he jugado a este juego. Lo he estado jugando, lo tenía mi padre todo el rato en la Play 1. Let's go. Baja para abajo. Eh, baja. Sube un poquito. Dos pasos. Otro más. Y ahora vete a la izquierda. Vale. Sube. Sube. Sube más. Y izquierda. Y hemos llegado ya para... Tú sigue, sigue. Sigue, sigue. Tú sigue, si hasta aquí no te callo. Sube. Vale, 3 sombras. ¿Cómo fue? Pues automático, ¿no? No, no digo, pues ¿cómo voy? Es verdad. Ah, ¿de cura? Amada, 4 de vida. Fred y Nanami... Digo, Fred y Zanza están muertos. Nanami y Zelgus. Nanami tiene poca vida y... Bueno, ya has matado. Nanami tiene poca vida. Sí, tiene ciento y pico. Si... Aunque... Si quieres que aguanten. Pero estamos cerca del punto guardado, creo, ya. Vale, vale. Si quieres seguir así o... Sí, sí. Si estamos cerca del punto guardado... Pues sube para arriba. Sube, sube, sube. Ahí, sigue, sigue. Bueno, pelea contra dos de estos ojos raros. Ojo diablo. Que están muertos. Sube. Por fin han sobrido los tres. Sube. Sube. Vale. Eh... Derecha. Vale. Baja. Derecha. Derecha. Vale. Eh... Vete... Eh... Cinco pasos a la izquierda. Uno más. Y baja. Vale. Eh... Para, para ahora. Tenemos el punto guardado o la derecha. Entonces... Eh... Estamos lleno de punto guardado. Y todavía son... Falta entre... Eh... ¿Qué hora es? Vamos 27. Eh... Vamos... Decidme qué hora es. No me digáis para el tiempo yo. ¿Qué hora es? 27. Y 27. Vale, paramos. Vale, pues eso. Entonces, vamos a guardar, si quieres. Es... Miras a la izquierda. Y pulsa. Pulsa, pulsa. Lo estoy haciendo. No estoy haciendo nada. Pues entonces, un poco abajo. Y... Mira para arriba. Y pulsa. Ahora sí. Vale. Pues ahora, eh... El cristal, vale. Comprobación. Esto es. Pulsa. Uno para arriba. Ahí, pulsa. Y ya está guardado. Perfecto. Vale, vale. Dios mío. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.